Pero ahora, como ya ves que por la pandemia, yo pensé que no iban a dejarnos vender. Hicimos como unos 60, porque, pues, por no meterle gastos. Y yo soy una gente discapacitada que así trabaja cada año. ¿Qué es lo que tiene usted? Tengo la cadera mala. Ah, ok. Entonces, pues, trato de sacar mi dinerito porque no me gusta tenerme a que me estén dando. Y así, pues, gano el peso para ayudar mismo a la familia. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí, desde el DIF para abajo. Ándele. En la Polonia, ahí, quizás, allí vivimos. ¿Y ya siempre se ha dedicado a esta tradición? Yo siempre, siempre me he dedicado. ¿Quién le enseñó a usted a elaborar las coronas? Yo con una, de esta vecina, me enseñé con una señora. Y ahora, mi hija y yo son las coronas que hacemos. ¿Usted enseñó a su hija? Sí, yo le enseñé a ella. ¿Y a la niña es su nieta? A ella también, sí. ¿Y ya está aprendiendo? Sí. Hay que dártelo a un lugar. Sí, ya está aprendiendo ella. Ya está aprendiendo ella a ayudarnos. Poco, pero poco a poco nos va a ayudar. Oiga, antes era mucho más común que la gente, el día de muertos, surtiera coronas hechas de papel, ¿verdad? Sí, ahora nosotros hacemos hasta de listón, fíjese. ¿Ah, sí? Sí, de listón las hacemos. Y nosotros mismos elaboramos los aros de este, de carrizo. ¿Con carrizo? ¿Van y los recolectan al río o cómo le hacen? Pues, para allá, para las 100, él va a ir los recolectos. Ándele. O sea, que son muy sustentables. Este corona tiene muy minucioso. Y yo trato de que todo esté lleno de flores. Más o menos, ¿cuánto se tarda para hacer una? Yo, diario, hacía tres. Ajá. Ya teniendo todo el material listo. Aros y todavía nomás voy. En el año yo voy haciendo todo y lo voy encartonando. Aros y todo. Ya comienzo y ya lo voy haciendo y lo voy haciendo. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a...? Yo, fíjese, que yo soñaba con saber hacer las coronas. Porque ese señor era bien buena para hacer. Me decía la señora, Enseñate, Alejandra, hacer coronas. Cuando yo me muera, tú vas a quedar ahí en el barrio. Y mire cómo yo quedé. ¿Y usted es la única de ahí? Yo soy la única. Ya la gente casi no hace coronas. Y menos de hacer los aros. Menos ahora compran los aros de un set. Sí. Y así, no, nosotros los elaboramos, los hacemos, los borramos y todo. Y cada una es diferente, ¿verdad? Cada una es muy diferente. Sí, así es. Y así, pues, mientras yo pueda hacerlo, las voy a hacer. Ya que no pueda, pues, mi hija lo hace yo. ¿Sí le gusta a su hija? Sí, sí le gusta.